Avanzamos mi raza, avanzamos con este correazo por ahí, algo muy especial Este correo titulado, Clave Respetada 6, composición de su combo Martín Castillo ¡Ánimo plebones! La plaza está protegida, aunque hay varios que han llegado Quieren tumbársela al 6, número bien respetado Su territorio es privado Territorio es para un jefe, malas son para los contrarios Mientras que quiera la plaza, nos seguiremos tumbando La frontera está firmada por el 6 y sus muchachos Historias para reporteros, para el gobierno los consejos No los sigan provocando, porque entonces tendrán miedo Con la cola entre las patas Para el blanco un tirador, pa' soldados o incalibres Traemos de todas las tallas, pa' los que quieran morirse Armamento de primera Es mejor que ni se arrime Y animada la cosa, compa chavo, que las claves 6 y 11 Números muy respetados La vida es lo prestada, por eso hay que aprovecharlo Que cante el compacastillo, para echarnos unos tragos Disfrutando de la vida Las plebitas, malos plebes, bucanas pa' festejar Con la banda y un norteño, visteando sin descansar Gozando de las morritas Lavada pa' suspirar Hoy no más, pura plebada maciza mi gente Es polones pa' los gallos Pa' los dedos hay cuchillos Las ratas no se permiten Mucho menos enemigos Así se carga el cartel Del señor mayo y el niño Tienen gente en todas partes Son todos muy decididos Antitanques, traen cuernitos Calibres de los masivos Encapuchados unidos R15 bien terciados Granadas por todos lados No quieran buscarles pleitos Porque no podrán pararnos Y en esta raza Y nos fuimos ¡Buya!